Continuamos con su programa Contecer, estamos platicando con el licenciado Armando Leison Castro, quien es director del Instituto Sinaloense del Deporte. Armando, comentabas hace rato de lo que hace el Instituto y lo que no hace, ¿cuáles son las prioridades o las perspectivas en el deporte? Las prioridades fundamentales que hemos venido analizando y sobre todo contando con el apoyo del señor Gobernador del Estado son, número uno, culminar el Centro de Alto Rendimiento aquí en Culiacán, que va a ser una instalación de primer nivel en donde se van a albergar ahí en su primera etapa 16 disciplinas deportivas. ¿Cuáles son? Para que de alguna manera ahí los atletas y los deportistas sinaloenses puedan practicarlas, ¿no? Es un centro de alto rendimiento que está ubicado frente a la central camionera que quedó inconcluso aquí en Culiacán y que gracias a la gran decisión del Gobernador Mario López Valdés, que ese es un caso también muy extraordinario, amigos que nos escuchan y que nos ven, Héctor, que no es muy común en los gobiernos. Generalmente cuando la obra pública queda inconclusa, los gobernantes, ahí la dejan, ¿no? Sí, para quien pone su sello. Ahí la dejan y aquí no es el caso. Por eso... ¿La están trabajando? Debemos de aplaudir la determinación del Gobernador. Vamos a iniciar ya la licitación en esta semana para que quien resulte ganador del concurso pueda iniciar la construcción de nueva cuenta de una inversión de 35 millones de pesos que ya se cuenta con ellos y que el señor Gobernador del Estado ha generado un compromiso. Porque él, de manera personal, nos visitó hace 10 días al CAR, al Centro de Alto Rendimiento, en donde ahí determinó también pues que se pudiera apoyar la conclusión de esta primera etapa para finales de este año. Ahora, te interrumpo. ¿Qué quiere decir Centro de Alto Rendimiento? El Centro de Alto Rendimiento es algo que nosotros por muchos años hemos venido añorando y que es parte fundamental para que el deportista tenga un mejor desarrollo en su disciplina. Nosotros competimos en la zona número uno de las ocho zonas que tiene el país, la conforma la Baja Sur, la Baja Norte y Sonora. Sonora y la Baja Norte tienen centros de alto rendimiento, tienen grandes apoyos financieros para que los deportistas no tengan ningún pretexto a la hora de realizar su competencia. O sea, es para que practiquen ahí. Así estamos. Y aún que vamos en Bocho y ellos en Mustang, les estamos dando la pelea. Porque el deportista sinaloense tiene una concepción natural de un prototipo que da la pelea y la muestra la hemos venido dando en los escenarios deportivos a nivel profesional. Ahora, el Centro de Alto Rendimiento sería uno de los inversiones más significativas en este primero y segundo año de gobierno de Mario López Valdés. Sin duda alguna va a ser algo fundamental para que a mediano y corto plazo podamos tener además resultados distintos porque va a albergar ahí, repito, a lo más granado de los deportistas para que su preparación pues sea todo un éxito. Ahora, el Centro de Alto Rendimiento, albergarte, te refieres a que van a vivir ahí y van a practicar. Claro, ahorita nosotros tenemos, por decirte, a María Rosario Espinosa, a Itzel Manjarres, tenemos a esta niña Fong, a deportistas que tienen que estar en la Ciudad de México, Héctor. Porque aquí no tenemos los medios para que ellos estén practicando el deporte en el cual están ellos inmersos, ¿no? En taekwondo, en ciclismo, en voleibol, en las diferentes disciplinas, porque lamentablemente la infraestructura deportiva de Sinaloa... Pues es muy escasa. Es muy escasa, ¿eh? Y de buena calidad no hay. Ahora, los requisitos, porque seguramente el televidente que nos ve en todo el Estado se pregunta, bueno, ¿y qué hago para inscribirme cuando esté listo? O sea, porque tampoco van a caber todos. No, aquí lo que pasa, quienes son candidatos a ocupar espacios en este centro, pues son jóvenes deportistas que ya van a venir a través de participaciones en selecciones y que de alguna manera los propios entrenadores los van a ir escogiendo. ¿Y qué disciplinas son? Pues va a haber voleibol, básquetbol, tenis, judo, karate, taekwondo, una serie de disciplinas, pues, que de entrada son bajo techo, que es la primera etapa, que es el gimnasio propiamente, en donde se está pensando en una etapa segunda de instalaciones de fútbol, de softball, de béisbol, de atletismo, para que ahí se pueda, pues, concentrar toda la actividad. Hasta ahí mismo construir el edificio administrativo del instituto, ahí mismo medicina del deporte, y ahí mismo hacer los comedores, la alberca, y todo lo que de alguna manera, pues, compete al desarrollo deportivo. Entonces, ¿quiere decir que un centro de alto rendimiento es lo que le ha faltado a Sinaloa precisamente para escalar medallas? Esa es una de las causas, creo yo, en mi opinión, que ha sido fundamental para no estar en el medallero en otro nivel. Otra circunstancia que hemos venido nosotros detectando es que la Olimpiada de Selección nuestra se realiza en enero, nosotros nos encontramos en ella ahora que llegamos, a finales de enero, y el regional es a principios de febrero. O sea, no tenemos nosotros etapa de tiempo que nos permita foguear a nuestros atletas para enfrentarnos a Sonora y a las Bajas Californias. Y ellos la hacen en octubre, noviembre, y tienen tres meses de fogueo y de entrenamiento, y seguramente, bueno, pues, ellos nos llevan una gran ventaja. Pues sí, hay que cambiar el calendario. Hay que cambiar el calendario. Vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos. No se vaya. ¡Gracias!